Voz de la guitarra mía Yo le canto a tus volcanes A tus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra Al pie de los magueyales Y que me cura esta tierra Que es una de hombres cabanes Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra A mi tierra Mexicana México lindo y querido México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti México lindo y querido México lindo y querido Si muero lejos de ti México lindo y querido Música Música